Hola a todos chicos y chicas, aquí buen Alex comentando en un nuevo video de Call of Duty Black Ops 3 Estamos en una partidita de Team Deathmatch en Stronghold, si no me equivoco, espero que no empecemos con el lag Ok, casi todo mundo tiene internet bajo, entonces es culpa del host que todos estemos así de mal Ok, vamos a ver como nos salen las partiditas, bien, primera muerte, ok, ahí en la esquinita Ok, cuidado, es que entre la jugabilidad del Infinite Warfare, o sea, son muy similares Pero a la vez, o sea, como que los gráficos o hay algo que cambia, o sea, la manera, el estilo, no sé O sea, me confunde del todo, miércoles, el internet está fatal, fatal, estoy, o sea, súper retrasado Ok, vamos a ver, vamos a pasar por acá, ok, con cuidadito por acá, nos brincamos esto Ok, no hay nadie Cuidado, sniper por allá Ok, cuidado por acá Cuidado por acá, ajá Pasamos por acá adentro ¿Hay alguien? ¿Alguien en casa? Sí, ahí está el señor, el caballero Uf, cuidado con el de abajo Creo que me está buscando Pero, uy, se salvó, brother Miércoles, la carga Tres años en recargar este hombre Miércoles, señor Tempest Uf, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va Con cuidadito Ya va, ya va, hasta se me cortó el sonido ¿Qué acaba de pasar? O sea, se me cortó el sonido y todo Me falló el sonido Miércoles O sea, tan fuerte es el hit, güey Ok, yo Mira, 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 mira Está el otro ahí y me viene a asesinar a mí Qué bravo, ah Qué bravo Qué cosa, qué cosa más seria Chamo, cómo puede ser que no la mate O sea, ella si me mata así, Dios Y yo aquí como si nada, ah Chamo, el lag que se está viniendo en esta partida No es ni medio normal Bueno, si ven el video anterior a este Que debe ser el del Infinite Warfare Sabrán por qué el Internet está tan malo O sea, es que me estoy descargando el For Honor Y el For Honor pesa 28 GB solo el beta O sea, no me quiero ni imaginar Cuánto va a pesar el ya el oficial Miércoles, 28 GB solo el beta Y como es, o sea, ya casi está terminando de descargar Pero, Dios mío Todo el día aquí tratando de hacer partida Y el For Honor me tiene el Internet lentísimo También O sea, entre el Host y el For Honor Aquí las cosas van very bad Y no quería seguir otra vez subiendo zombies Porque hace poco subí zombies O sea, tampoco quiero cansarlos con tanto contenido O sea, repetido Quiero jugar multiplayer, cosas así Partiditas Porque en el zombies, o sea, siempre Casi siempre hacemos lo mismo O sea, obviamente hay veces que abrimos otras puertas Y cosas así Duramos más rounds Cosas diferentes Pero, o sea No quiero Volver Ok Primerito Cuidado atrás Se subió alguien Sí Él se subió Y me mató a mí Mira, cinco personas en la habitación Y mata a buen Alex Qué excelente, ¿no? Qué cosas, ¿no? Qué cosas de la vida Qué increíble Listo Pa'l suelo Ok Listo, otro más Uy, Dios Bien ¿Le pegué? No, ¿verdad? Uff Qué buena estabilidad el Tempest O sea, me encanta Solo que tarda un poquito ahí en cargar Entonces sí, estamos de frente contra el contrincante O sea, ahí very bad Ok Vamos a ver Aquí no hay nadie Mataron un compañero por ahí Ok, cuidadito Ok, mi compañero mató a ese otro Ok, atrás tenemos a uno, ¿no? Dios Lo que había ahí O sea, tenía que tener más movimiento ahí Pero el lag O sea, no me deja ¿Cómo puede ser que yo No lo haya ni tocado? Especialista letal Ni idea De lo que es el logro Pero ahorita lo reviso Que O sea, ni idea Me imagino que debe ser por Por las kills que tuve Con el especial Lista Ok, muy bien Para el suelo De nada Mira, es que mira eso O sea, mira eso Es que aquí trabaja en equipo O sea Y a uno acá O sea, lo dejan solo Es que Es lo increíble ¿Cómo lo dejan solo a uno? Ok, vamos a Bien Para afuera Para afuera el mapa Para afuera, para abajo Para donde quieras Y te Ok Cuidadito Siento que me van a matar por detrás No sé por qué Siento que me van a ver por detrás Uy, chamo A ver Compañero Ok Ok, lo mataron Creo que lo mataron ¿Verdad? Sí Ok Vamos por ahí Tener cuidadito Cuidadiño Ok Nada por aquí Nada por allá Ok Una escopeta por allá Cuidado Ok Vamos a ver Vamos a pasar por acá Miércoles Nos están partiendo ahorita Uf Lo terminé de matar Porque se me habían acabado las balas Uy, mira Dios El tipo que acabé de matar Como que se vengó a Revenge ahí Dios Chamo Es que voy mal, ah Voy mal, 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 mal Ok Creo que la escopeta no te funciona ahí, amiga A esa sí le funciona la ametralladora Ok Vamos a ver ¿De qué vamos de tercero? Perfecto Llevo más deaths que kills Pero Es por ahora O sea, mientras Se mejora el internet Porque miércoles O sea, ya para mañana O sea, tendrán mejores videos O sea Mejores partidas Que el For Honor aquí Me tiene Pero reventado Ok Espero que no perdamos esta partida Porque ya llegó El bicho ese del cielo Y esto no me gusta Eso empieza a reventar casas Sí Y me reventó a mí también Chamo, tenemos que matar a esos tipos rápido Tenemos que matar a esos tipos rápido Dios Lo que hay ahí No Esta partida va a quedar así Va a quedar así Va a quedar así Sí Vamos a perder O sea, no quiero ser negativo Pero es la realidad Ok, muerta O sea Puede depender todo Pero Miércoles Es que El bicho ese Del cielo O sea Te revienta de una manera Que te quedas loco Mira 99 O sea Nadie puede morir ahorita No Quedamos así chicos Bueno chicos Espero que les haya gustado el video Si les gustó No olviden darle like Suscribirse Si son nuevos en el canal También Métanse en los links De la descripción Tanto del Facebook Como el Twitter Para saber las últimas noticias Del canal Y todo lo que va a pasar Si quieren ver partidas mejores Que esta O sea Esta La subo Porque O sea Si no el internet Va a estar peor después Y no se va a poder Por el For Honor No se va a poder Entonces O sea Aquí quedamos de tercero Tenemos que mejorar Pero el internet Está muy mal Y no quería Ponerles contenido Repetitivo Entonces Si quieren ver más videos Como Mejores que este Métanse en el link De la descripción Que dice Black Ops 3 Playlist Ahí está La carpeta Con todos los videos De Black Ops Que he subido hasta el momento Y si Mañana se puede Subiré For Honor También Que ya el internet El internet estará normal Completamente Ya no habrá descarga Y Como es Tendremos nuevo Nuevo juego Que subir Bueno chicos Esto sería todo Espero que les haya gustado Y nos vemos Hasta el próximo video Adiós